gestión de los precios de los derivados del petróleo hola a todos de nuevo aquí en este encuentro cotidiano con ustedes desde youtube y las diferentes redes sociales en las cuales plasmamos nuestras inquietudes al igual que en martilloyclavo.com el ministerio de industria y comercio MIG mantuvo congelados por varias semanas los precios de los derivados del petróleo según la información servida por el propio ministerio esta decisión favoreció que no se transfieran a los consumidores aumentos por galón de 13.21 centavos 10.94 centavos y 8.4 centavos del precio del peso dominicano en los precios de la gasolina regular la gasolina premium y el GLP respectivamente la decisión de las autoridades de no transferir a los consumidores los aumentos señalados estaría costando al estado dominicano unos 140 millones de pesos semanales o 560 millones mensuales actualmente la república dominicana está siendo afectada por una inflación récord en los últimos años de 7.9 por ciento acumulada de febrero 2020 a febrero 2021 el mercado de trabajo refleja fragilidad mostrando al mes de marzo del presente año una reducción de 158.609 cotizaciones a las superintendencias de pensiones de la seguridad social respecto a marzo del pasado año y adicionalmente se espera el anunciado desmonte en el mes de abril de los programas sociales desmonte que se impulsaron desde el gobierno para apoyar a la población vulnerable durante el proceso de la pandemia que todavía sigue en ese contexto el MIG intenta diferir la decisión de no autorizar el reajuste de los precios internos de los combustibles para ganar tiempo hasta encontrar una ventana de oportunidad en los mercados externos que le permita mantener fijo o disminuir los precios actuales pero menos de lo que proporcionalmente correspondería con relación a la reducción que se verifique en los precios internacionales hasta compensar las pérdidas acumuladas durante el período de que se trate tradicionalmente aunque violando la ley esa ha sido la estrategia de gestión de los precios internos de los combustibles en situaciones como la que enfrenta el MIG hoy el petróleo u ex Texas intermedio que se utiliza como referencia en la República Dominicana para la fijación de precios reflejó aumentos en los mercados internacionales de 5.3% en enero 17.23% en febrero y una reducción de 5.29% en marzo primera semana de abril cerró con una caída adicional de 3.10% posiblemente el comportamiento de las últimas semanas haya reforzado la convicción de las autoridades sobre las posibilidades de éxito de su estrategia y aunque esta no puede ser totalmente descartada debido a la volatilidad que históricamente manifiestan los mercados internacionales de petróleo tendrá que vender los desafíos que suponen unos pronósticos desfavorables los precios internacionales del crudo y derivados han sido recientemente afectados a la baja por el aumento de la producción de crudo en Rusia y en Estados Unidos incremento en la producción de las refinerías así como reducción de los inventarios del crudo de este último país y por otra parte una demanda todavía débil por los efectos del aumento de los contagios del COVID-19 en la India y las nuevas restricciones a la circulación en diversos países europeos posiblemente hasta que no haya indicios claros de disminución de la tasa de contagio en las principales economías no se estabilizará la demanda de crudo y sus derivados en cuanto a la oferta a futuro se espera Arabia Saudita y Rusia incrementen gradualmente su producción y que Irán pueda reiniciar sus exportaciones luego de las conversaciones que lleva a cabo con la comisión de países que busca revivir el acuerdo nuclear del 2015 sin embargo se proyecta en la segunda mitad del 2021 los precios del crudo WTI se mantendrán en promedio en los niveles actuales entre 60 y 70 dólares el barril impulsados por la recuperación de las principales economías por la que el MIG le apremia la suerte para ver coronada de éxito su estrategia todo este arroz con mango que mucha gente no entiende solamente nos perjudica por ser un país pequeño con complejo de mega nación sin saber nosotros lo que nos espera ante el descalabro que hoy tiene la humanidad no solo por la pandemia sino por el dime y directe que sostienen y mantienen las principales potencias del mundo gracias por acompañarnos hasta nuestro próximo comentario amigo no olvides suscribirte en nuestro canal de youtube es fácil y rápido recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades suscríbete ahora y dale click a la campanita síguenos para que no te cuenten juntos somos más comparte con tus amigos síguenos y riega la voz juntos somos más periodismo para gente ocupada como debe ser cada día en tv nctv nos preocupamos por darle lo mejor de nosotros en materia informativa recorremos palmo a palmo los cinco continentes para poder brindar noticias comentarios notas de espectáculos deportes cultura salud y más nuestro equipo de trabajo se esfuerza para que usted esté informado permanentemente Bolívar Balcácer da el frente con programas en vivo en los cuales presenta una panorámica real de los principales problemas de nuestra comunidad brindándonos aquí entre nos un enfoque en vivo de los problemas de los hispanos en estados unidos y principalmente de la comunidad dominicana tratando con profesionalismo y altura cada tópico en sus críticas documentadas a cualquier hora cualquier día y en cualquier momento en vivo como debe ser completamos nuestro trabajo informativo con un amplio resumen de noticias de espectáculos en las cuales traemos lo último del entretenimiento para que también reciba un compendio minuto a minuto de lo que sucede con los artistas de su predilección para que esté al día en materia de noticias credibilidad es nuestra meta y que usted reciba un medio informativo a su altura para que no le cuenten todo por tv mctv.com y martillo y clavo punto com es que somos una sola familia trabajando para usted riegue la voz emitimos desde Nueva York capital del mundo gracias recuérdense nuestra página oficial tv nctv tv mctv punto com desde ahí bajan directamente a todo lo que tenemos en youtube nosotros no andamos buscando dinero no estamos pidiendo a nadie que nos ponga un centavo ni en nada en ningún sitio ni en paypal ni en ningún sitio nuestra meta es buscar documentos y compartirlo con ustedes para que vean que es lo que está pasando en la república dominicana hicimos un primer intento de unidad que no se logró y nos quedamos solo con ustedes solamente ayúdennos a que la gente venga a youtube a ver lo que estamos haciendo y a compartir lo que estamos subiendo documentado periodismo alternativo nosotros no tenemos compromiso con nadie ni con prd ni con prm ni con reformistas ni con guardias ni con nosotros tenemos un compromiso con la patria decirle a la gente lo que está pasando caiga quien caiga llámese ranfi o llámese danilo medina o llámese como se llame la patria la patria la patria Gracias por ver el video.